Las trigésimos estas jornadas de folclore comienzan en Ourense con la participación de grupos que provienen de Bolivia, Chile, México, Taiwán, Rusia y Serbia. Exhibirán su música y cultura tradicionales en diversos puntos de la provincia. Desde hoy hasta el próximo día 14 las actuaciones de los grupos se moverán a lo largo de diversas localidades de Ourense. Hay una calidad en determinados grupos que eso hace que todos los años a través de CIOF sean grupos solicitados porque pensemos que son grupos que luego hacen gira por toda Europa durante varios meses y bueno si no tuviesen esa calidad, si no mantuvieran esa forma de actuar y esa cohesión pues claro no serían tan solicitados. Y lo que tratamos es que algún grupo que repite, como cada día tenemos actuaciones en dos ayuntamientos distintos, pues que vayan al ayuntamiento en el que no estuvieron el año anterior. Hoy actúan en Bande y Tribes, mañana en Obarco y Carballiño, el jueves en Maceda y Manzaneda y el viernes en Arrua y Castro Caldelas. Esta regla la rompen las actuaciones de Ourense el día 12 cuando desfilarán por las calles de la ciudad y el 14 cuando darán todos juntos la clausura de las jornadas de este año en el castillo de Rivadaria.